Hola, buenos días. Mi nombre es Juan José Marrero y junto con mi compañero Miguel Ángel Negrín presentamos la comunicación, formación iniciada del profesorado de física y química, diseño y desarrollo de una propuesta formativa sobre la competencia digital profesional. Este trabajo consta de cuatro partes bien diferenciadas, la introducción, una metodología, resultados y conclusiones. En relación a la introducción hay que destacar que el profesorado en formación precisa además de las competencias técnicas, otras de carácter genérico y transversal. Es importante también diferenciar entre la competencia digital del estudiante y la competencia digital del docente. Existen numerosos estudios que aborden la formación inicial y la competencia digital, pero por similitud del trabajo queremos destacar algunos trabajos, como el de Cabero y Guerra, Gómez y Gutiérrez en 2015, Fernández y Fernández en 2016 o el de Tobrón Martín de 2018. La lectura de esta biografía provoca numerosas preguntas que a su vez permite plantear las siguientes hipótesis del trabajo. La primera de ellas es que la concesión de la competencia digital docente evoluciona favorablemente con propuestas formativas reflexivas. Y la hipótesis 2 es que la elaboración de un entorno profesional personal de enseñanza basado en el marco de digital competencia de educación permite mejorar el nivel de importancia o relevancia de los docentes que confieren a la competencia digital docente. En la diapositiva 5 de este trabajo podemos ver la metodología que hemos desarrollado en este trabajo. Concretamente lo hemos desarrollado en el máster de formación del profesorado de educación secundaria y bachillerato en la asignatura de aprendizaje y enseñanza de la física y química. Y se desarrolló durante el curso 2018-19 en el que participaron 21 estudiantes y tenemos como instrumento de recogida de datos dos cuestionarios que se realizan al principio y al final de la propuesta formativa. También queremos destacar que se desarrolla en esta diapositiva una propuesta formativa donde se parte de este cuestionario inicial y se plantea la elaboración de un entorno personal de aprendizaje y a través de ese entorno personal de aprendizaje en esta diapositiva podemos ver cómo va evolucionando hacia un entorno profesional digital según el marco de referencia europeo. Los resultados que se han tenido en este trabajo en primer lugar tienen referencia a la parte de la concesión meramente informática de la competencia digital y solo se relacionan básicamente con las áreas de recursos digitales y pedagogía digital, mientras que una vez que es realizado la propuesta formativa la concesión de competencias digitales docentes es mucho más amplia. Se relacionan al menos cuatro áreas del marco digital europeo, aunque también es cierto que algunas áreas siguen siendo poco consideradas. Otros resultados que también se obtienen es que en relación a las preguntas del cuestionario del nivel de importancia que le confieren a la competencia digital y en qué nivel o grado de dominio presentan de dicha competencia, se observa que inicialmente existe un aumento del nivel de importancia y la percepción del dominio de la competencia digital varía en relación a una peor consideración. Asimismo, en relación a la evaluación de la propuesta formativa, esta es valorada muy positivamente y el nivel de dominio de la competencia digital no aumenta de forma significativa. También se puede observar en esta diapositiva que se puede observar a modo de ejemplo la evolución de un entorno personal de aprendizaje a un entorno profesional basado en el marco de referencia europeo. Aquí podemos ver en este diagrama dicha evolución del entorno personal de aprendizaje al entorno profesional. Como podemos ver en esta diapositiva, pues hay una evolución hacia un entorno mucho más complejo y teniendo en cuenta todas las áreas del marco europeo. En relación a las conclusiones, la primera hipótesis en la que se planteaba que la concepción de la competencia digital docente evoluciona favorablemente con propuestas formativas reflexivas, como ya se ha comentado inicialmente, esta competencia digital docente del grupo de profesores participantes es limitada, ya que no conoce las áreas o dimensiones del marco europeo. Tras las propuestas formativas, dicha concesión evoluciona de forma favorable y se percibe tanto en cuanto los docentes en formación son capaces de incidir en al menos cuatro áreas que caracterizan la competencia digital docente. Por tanto, esta hipótesis podemos decir que se confirma. Con respecto a la hipótesis segunda, la elaboración de un entorno profesional personal de enseñanza basado en el marco comentado europeo permite mejorar el nivel de importancia o relevancia que los docentes confieren a la competencia digital. Tras el análisis de los resultados, se observa un ligero aumento del nivel de importancia que los participantes confieren a esta competencia después de la propuesta formativa. Por tanto, esta hipótesis también se confirma. Finalmente, hay que decir que la valoración en general de la propuesta didáctica por parte de los participantes es altamente positiva y sugiere avances significativos en la competencia digital profesional, tanto de los docentes en formación inicial. Muchas gracias y cordiales saludos. Gracias. 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 Gracias.